El balance es absolutamente positivo. Vinimos como una empresa china en el 2012 con 43 taxis y con la ilusión de transformar la forma de mover a los bogotanos y que se convirtiera en un proyecto piloto que sirviera de réplica y de ejemplo para el resto de Latinoamérica. Sabemos que lo hemos logrado, ya Bogotá es la primer capital latinoamericana con más de 1500 buses eléctricos. Eso es un resultado que no nos lo imaginábamos. Transportarse en un bus eléctrico es cambiar su calidad de vida todos los días, es respirar un aire mejor, es poder disfrutar de la música sin ruido y es realmente ser parte de lo que llamamos el ecosistema mundial moderno, y es tener soluciones efectivamente novedosas y Bogotá está a la vanguardia de eso y BYD está acá para apoyar esa modificación de la forma de transportar de los bogotanos, de los colombianos y obviamente de la tecnología.